Dile, coméntale, tú eres su amiga y bien sabes Cuanto la quiero Explícale, en Dios tengo fe, ella sí entenderá mis motivos El porqué de lo malo que he sido Amiga, cuéntale mi pasado, lo que he sufrido, lo que he llorado Que una mujer antes quise con la fuerza de mi alma Y sin motivos me abandonó Que yo he sentido miedo de amarla Tal vez por eso no supe adorarla Que perdone el motivo, yo no soy hombre malo Y que regrese pronto, dile amiga Que la amo tanto y que no aguanto Vivir un solo día más sin sus besos Que lo lamento y me arrepiento De haber herido su noble corazón Y que en verdad soy de buen sentimiento Que de ternura estoy hecho por dentro Si regresa prometo Darle todo mi amor Que la amo tanto y que no aguanto Vivir un solo día más sin sus besos Que lo lamento y me arrepiento De haber herido su noble corazón Música Búscala, convéncele Ella sufre y está deprimida Sé que me quiere Amiga, corre pronto ve Que me ha dicho que está resentida Que se quiere alejar de mi vida Que tanto miedo fue mi pecado Miedo de amar y ser olvidado Pero ya me di cuenta De que ella es distinta Y que en verdad me ha dado su amor Que aunque no crea también he sufrido Que por Dios no me lance al olvido Que la angustia me mata Que las noches no acaban Y que por Dios regrese Dile amiga Que la amo tanto y que no aguanto Vivir un solo día más sin sus besos Que lo lamento y me arrepiento De haber herido su noble corazón Y que en verdad soy de buen sentimiento Que de ternura estoy hecho por dentro Si regresa prometo Si regresa prometo Darle todo mi amor Que la amo tanto y que no aguanto Vivir un solo día más sin sus besos Que lo lamento y me arrepiento De haber herido su noble corazón Que la amo tanto y que no aguanto Vivir un solo día más sin sus besos Que lo lamento y me arrepiento De haber herido su noble corazón Que la amo tanto y que no aguanto Vivir un solo día más sin sus besos Que lo lamento y me arrepiento De haber herido su noble corazón Que la amo tanto y que no aguanto Gracias por ver el video.